Al sector panificador le preocupa las últimas proyecciones del FMI, quien prevé que el PIB caerá en este año 5.7%, mientras que en el próximo año será de 1.2%. Para el líder panificador Hermis Morales, la pequeña y mediana empresa, seguirá siendo la más afectada ante crisis que enfrenta el país. En nuestro caso, desde antes de 2018, es decir, desde 2017, viene cayendo, 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 cayendo la economía. Y la macroeconomía es la peor. ¿Es peor en qué sentido? Porque la gente percibe menos ingresos, la gente ha disminuido su consumo, la gente ha disminuido su nivel de vida, la gente ha disminuido su nivel de recreación, la gente ha disminuido su nivel de consumo. Entonces, en términos generales, tanto la macroeconomía como la microeconomía se están deteriorando y cada día con mayor declive. Es decir, el FMI lo que vino a decirnos a nosotros es que la economía va para abajo, va a seguir peor. Y eso implica, en el fondo, en las casas, más desempleo, más incremento a los costos de la energía eléctrica, más incremento en combustible y lubricante, porque el gobierno tiene que gastar 80.000 millones de Córdobas en presupuestos generales de la República. Reiteró que urge la salida de la crisis a través del diálogo para reactivar la economía del país. Hacer un diálogo responsable, hacer un diálogo objetivo, hacer un diálogo serio, que de ese diálogo derive un entendimiento nacional, que obviamente esto pasa por el soberano, que no implica más que hacer unas elecciones adelantadas. Noticias 12, Teresa Reyes.